La Asamblea de Nariño revisó el avance del proyecto de intervención y construcción de la vía entre Barbacoas y Maguipayán en el Triángulo del Telenví. Hoy en la Asamblea un importante debate sobre la dirección administrativa Junín Barbacoas Maguipayán, donde el alcalde de Maguipayán asistió y miramos con preocupación el tema de Barbacoas Maguipayán, donde el INVÍAS tiene vigencias futuras por 46 millones. Estamos pendientes de cómo esas vigencias futuras las traemos al presente, por llamarlo de esa manera, donde la inversión del gobierno nacional sea efectiva y podamos llevar esa conectividad vial del municipio de Maguipayán, principalmente con Barbacoas, para hacer esa obra que tan sentida la gente ha manifestado su urgencia de que la podamos finiquitar. El gobierno departamental ha avanzado mucho en estos casi tres años, donde miramos el compromiso del señor gobernador. Los diputados solicitaron avances y gestiones directas ante el gobierno nacional en la ciudad de Bogotá, incluyendo la terminación de la vía entre Junín y Barbacoas en su totalidad, además del inicio del proyecto vial entre Barbacoas y Maguipayán. Aquí se trata de hacer un seguimiento fidedigno a lo que es el convenio que se firma entre el INVÍAS y la gobernación de Nariño, el convenio 1457, que contempla cuatro puntos claves. Contempla el tema de la columpia, el tema de los 700 metros que faltan para llegar al municipio de Barbacoas, también contempla el tema de los estudios y diseños justamente de la vía desde Barbacoas hasta Maguipayán, y el tema de la construcción del puente, que es uno de los puntos más álgidos. Se presentan avances, fase 3 ya en la columpia, en diciembre inician a la repavimentación de los 700 metros, y se cuenta con unos destinos, unos recursos específicos ya destinados para el tema de iniciar el tema de la pavimentación entre Barbacoas y Maguipayán. Sí está medio complicado el tema del puente, cuesta 46 mil millones de pesos. La construcción del puente entre las dos poblaciones es un anhelo de la ciudadanía. La iniciativa tiene recursos destinados con vigencias futuras. Aparentemente la construcción de un puente, usted muy bien lo dice, amigo Pablo, es muy complicado a la hora de llevar promesas a la comunidad, pero en la estructura del proyecto, en la viabilización de las fases en las que se encuentra el proyecto, es posible. Yo veo que el compromiso del gobernador, el compromiso del gobierno nacional, puede llevar a cabo ese sueño que se haga realidad, de tener ese puente en el río Telenví, donde podamos ya hacer la conexión de Barbacoas, Maguipayán, y yo veo que con compromiso, con voluntad política, con la garantización de los recursos públicos, es posible llevar a cabo ese sueño de tener la construcción de un puente. La actual administración, las alcaldías del Triángulo del Telenví y la Asamblea de Nariño buscan un encuentro con el Ministerio de Transporte y el Gobierno Nacional para que esta obra se haga realidad en el actual gobierno. La adquisición de un nuevo ferry también está entre las iniciativas prometidas a la ciudadanía.